Hola, muy buenos días, tardes o noches. Lo siento si no puedo traerles tantos videos la semana que viene, pero es que tendré exámenes. Intentaré subir todos los videos que pueda. Y bueno, las hadas son criaturas pequeñas con alas. Esta es la descripción que una persona común te daría. La pregunta aquí es, ¿tú crees en las hadas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Ya dicho eso, ponte cómodo, agarra algo de botana y disfruta del siguiente top. Número 5. Este video se dice que fue grabado en Colombia. Se puede ver por algunos segundos o nada. ¿Tú qué opinas? Número 4. Unos niños estaban jugando en el patio de su casa, sin saber la inolvidable experiencia que vivirían a continuación. Número 3. Una hada fue grabada de noche por una cámara que tenía visión nocturna. ¿Tú qué dices? ¿Real o falsa? Número 4. Una cámara de seguridad logra captar por algunos segundos lo que parece ser un hada, por mucha tensión. Número 1. Este video es bastante raro, ya que se puede ver un ser muy pequeño con alas al costado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es un hada o algún otro ser? Bueno, esa foto por este video. Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, puedes dejar un gran like y te puedes suscribir. Comenta cuál es tu opinión del tema. Que tengas un excelente día.